Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Miren, a propósito del tema de seguridad ciudadana en la República Dominicana y a este proyecto que ha iniciado el Ministerio de Interior y Policía. Nosotros analizábamos temprano esta situación. Miren, yo creo que, y es una posición muy particular, que hasta que aquí no se apliquen realmente los conocimientos científicos, no vamos a llegar a soluciones concretas. Por ejemplo, yo veo muchos, muchos, muchos policías, muchos militares que se están formando en la República Dominicana, en el área de la investigación criminal y de la criminología. Pero es algo muy nuevo todavía. Aquí hay pocos criminólogos en la República Dominicana. Si usted sale a buscar documentos relativos a la criminología de la República Dominicana, a la antropología criminal de la República Dominicana, usted prácticamente se va a encontrar con nada. Con nada. Entonces, que yo creo que desde el Estado, especialmente desde el gobierno, se debe incentivar precisamente a enfocar la criminalidad, la delincuencia, desde la historia, desde la parte histórica, desde la parte antropológica, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura. Si no se entiende a la sociedad dominicana, no podemos buscarle una solución, no podemos nosotros encontrar soluciones a este conflicto. Yo digo esto, porque ahorita veía que creo que era Víctor Ureña que decía, bueno, pero el PLD no hizo nada. Sí, todos han hecho. Ya hablamos del programa Mi Barrio Seguro, de Leónel Fernández. Hablamos del otro proyecto de Vivir Seguro, de Danilo Medina. Y ahora hay un proyecto del gobierno de Luis Abinader. Los dos primeros fracasaron. Este va tendente a fracasar también. No porque yo quiera que fracase. Es que tenemos que deslindar las cosas. Tenemos que, si usted no conoce el pasado, si usted no estudia el pasado, si usted no conoce el presente, difícilmente usted puede pronosticar el futuro. Y decimos esto porque no hemos escuchado de parte, y además no hay tiempo, porque lo que tiene el gobierno es de 10 meses ahora, va a cumplir 10 meses. No es verdad que en 10 meses se han hecho las investigaciones del lugar, se ha preparado la estructura científica, oígase la palabra, científica, para lograr, primero, determinar cuáles son las principales causas de la delincuencia. No se ha hecho en la República Dominicana, o sea, enfocado a ese proyecto que hay ahora. Ni tampoco hay tiempo, en 10 meses, para crear una estructura de política criminal. No lo hay, señores. No lo hay. Y, miren, para la gente que no lo sabe, en la República Dominicana la carrera de la criminología y la investigación criminal no existía hasta hace 3 años, cuando la Pucamayma, una universidad privada, 3 años, sí, 3 años que inició. Oígame, la carrera de criminología en posgrado, en posgrado, existe en la República Dominicana hace apenas 3 años, ¿y dónde inició? En Pucamayma. Y, paradójicamente, la universidad autónoma hace muchos años que tiene un instituto de criminología. De criminología. Y no se ha puesto en funcionamiento la carrera. Sí, pero fíjense ustedes que una carrera como esta, tan importante, inicia en una universidad privada y a un costo muy alto. Cuando yo investigo, hace un tiempo, de cuánto cuesta la carrera de criminología, o sea, el posgrado, que es una maestría, ¿tú sabes cuánto cuesta, Amado? 500 mil pesos. Solamente la universidad. Oiga, eso que le estoy diciendo. Eso no implica libros, eso no implica nada. Y tú, por cada materia, por cada materia, en una maestría que tú realmente quieres aprenderla y no pasarla, tú tienes que, por materia, tú tienes que bajar 5 o 10 libros, como mínimo. Porque eso es lo que te va a permitir tener esa bibliografía para cuando tú la necesites, ir a consultarla. Oiga esto. Y cada libro, salvo los que son PDF, que están digital, te cuesta un dinero. Un libro, lo mínimo que te puede costar son 1.500 pesos. Agárrese usted. Pero eso solamente, cuando digo de 500 mil pesos, exactamente 498 mil pesos, cuesta eso, o costaba hace un año y pico, cuando yo investigué, en la Pucamama. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inició hace un año, oiga esto, hace un año una maestría en investigación, en ciencias forenses e investigación criminal, que es muy parecida, porque ahí tiene materias como antropología criminal, sociología criminal, política criminal, psiquiatría forense, psicología forense, investigación criminal, ciencias forense, muy amplia. Que es la que nosotros estamos cruzando ahora, porque sale un poquito más económica. Pero, ¿ustedes creen que esas personas ya, o sea, que en tres años ya tenemos la suficiente capacidad nosotros para enfrentar un sistema delincuencial como el de la República Dominicana? No. ¿Tenemos ya nosotros especialistas aquí que puedan decirle a nosotros, mira, este es el camino a seguir? No. No. ¿Hemos nosotros visitado otros países con miras a ver qué hicieron ellos? ¿Cómo ellos lograron modificar la conducta de su gente? ¿Cómo lograron frenar, bajar la criminalidad? ¿Cómo es el caso de Islandia? ¿Cómo es el caso de Finlandia? ¿Cómo es el caso de Singapur? ¿Cómo es el caso de Japón? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hicieron ellos para lograr reducir la delincuencia y la criminalidad? ¿Lo hemos hecho? Yo no lo he visto, ese informe. Y, por tanto, creo que este plan es improvisado y se está haciendo solamente para llenar un requisito. Imagínense ustedes cuando el ministro, dos días después de iniciar el proyecto, te dice a ti que ya hay cambios, 48 horas después. Pero usted se está volviendo loco, ¿eh? Pero eso es para conseguir titular y para justificar. Entonces, inmediatamente usted ve que eso sucede. Olvídese que no hay nada que hacer. Yo le quiero hacer una propuesta al Estado porque a mí me funcionó. Yo no sé en otro sitio. A mí me funcionó. Porque yo lo puse en práctica. Si el Estado se dedica en cada barrio, en cada comunidad, a promover el propio desarrollo de los comunitarios, a darle seguimiento de manera colectiva e individual a los comunitarios, usted puede controlarlo, prevenir y controlar. Porque hay gente que usted tiene que controlarlo. Y hay gente que usted puede prevenir cualquier situación. Y por eso yo decía que en la comunidad en la que nosotros vivimos durante muchísimo tiempo, nosotros pusimos en práctica un plan. ¿Cuál era ese plan? Seguimiento continuo. Y a una cantidad de jóvenes que lo agrupamos en una organización juvenil, entonces nosotros lo estudiábamos de manera individual a cada uno de ellos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Estudiábamos el perfil de cada uno de ellos. ¿Y qué hacíamos? Le poníamos a hacer cosas en función de su perfil. Habían algunos, voy a repetirlo, que eran violentos. Incluso, y no voy a citar el nombre porque es algo muy delicado. Hay un joven en esa zona que hoy pudo ser un delincuente. Hoy. ¿Sabe por qué? Porque él vio, y de hecho fue utilizado por su padre, es algo muy sensible. Fue utilizado por su padre, óyeme, como anzuelo para que su madre abriera la puerta y él matarla. Una vaina terrible. ¿Y qué le podíamos exigir a ese joven que no recibió ayuda psicológica nunca? O llamado a esta vaina. Ah, que fuera un ciudadano ejemplar. No. Coño, está frustrado. ¿Tú sabes cómo lo moldeamos? ¿Cómo lo logramos controlar? A través de los grupos. A través del deporte. Y en el deporte, en el baloncesto específicamente, él descargaba por ahí toda su ira y todo lo que sentía. Imagino que peleaba con los compañeros. A cada rato, pero era uno de los mejores. Era uno de los mejores baloncetistas de la comunidad. La gente sabe a quién yo me refiero. Muy cercano a mí, yo siempre le daba seguimiento. ¿Por qué? Porque yo sabía esa situación. Y había que ponerle mayor atención que a los otros. Porque viene de un trauma terrible. Y el Estado nunca le dio seguimiento. Ni a él ni a su hermana. Por suerte, ¿verdad? A través de eso no son delincuentes ni mucho menos. Pero la comunidad, a través de esos grupos, canalizó ese trauma y le sacó provecho. Y él se benefició de eso. Y él es una persona normal, común y corriente. No es un delincuente. ¿Por qué? ¿Porque el Estado le dio seguimiento? No. Porque la comunidad lo arropó. Y a través de esas organizaciones, él canalizó su trauma. Y así sucesivamente se da con cada uno de los perfiles. Habían jóvenes que llegaban a nuestra organización. Oye, que venían de una familia. Que el padre y la madre se vieron matando. ¿Y qué encontraban ellos? ¿Qué encontraban ellos en esas organizaciones? Apoyo, compañerismo, un ambiente social limpio, deporte, por donde canalizaban ellos sus traumas y su violencia. Y eso funcionó. Vayan a ver para que ustedes vean. Vayan. La mayoría, profesionales ya, motivados. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque a nosotros nos funcionó. Nos funcionó. Por eso era que en la comunidad de la Guasuma, me van a cruzar a la gente de la Guasuma, había más delincuentes en el cercado que en el aguacate. Porque había un grupo funcionando que incluso le daba seguimiento a ellos. Cada vez que había uno que se quería desencajar, lo hablábamos, ven acá, mijo, ¿qué es lo que pasa? Claro, tampoco es que éramos perfectos, ¿verdad? Se comían errores. Pero, pero, se lograba el objetivo entonces. Hasta que usted no vea que se vaya... Y yo estoy hablando de antropología. Yo estoy hablando de sociología criminal. Había que estudiarlo. Había que involucrarlo socialmente a ellos. Y motivarlos. Y así se logran las cosas. Pero de manera integral. No, diga que mira, ven, entrégame las armas. Sin ningún tipo de motivación. Que te voy a dar un helado. Sí, que te voy a dar un helado. Usted está loco, ¿eh? A la gente hay que motivarlo. Incluso, oye, Amado, y con esto finalizo, ir a esto. Hay gente que se vuelven delincuentes. ¿Ustedes saben por qué? Porque se sienten rechazados por la sociedad. Hay gente que cuando la sociedad, porque son quizás físicamente, no fueron muy agraciados, porque vienen de un entorno social pobre. Resentidos. Dice Carolina que pudieran ser resentidos, ¿verdad? Al tú ser rechazado, puede ser que eso provoque un resentimiento y tú ataques a la sociedad para llamar la atención. Eso pasa frecuentemente. Pero si tú te das cuenta que ese muchachillo lo que necesita es principalía, pues dásela. Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, te vamos a ver bolsador, o karateka, o beisbolista, y por ahí canalizan su frustración y se convierten a veces en líderes. Entonces, eso es lo que hay que hacer desde el principio. Es una propuesta para poder reducir la criminalidad desde el fondo, en fondo y no en fondo. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Yerlian La Antigua por su comentario, señores. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Aún hay más. De mañana.